En este video te voy a mostrar una de las estrategias que utilizo yo para obtener una muy buena rentabilidad dentro del arbitraje. Nos vamos a concentrar sobre todo en el comercio P2P. Básicamente, a simple vista, lo que se hace en este comercio es ver aquellas órdenes de compra baratas para comprar un activo, que en este caso va a ser el UST, y después venderlo en aquellas órdenes de venta que nosotros observamos que están caras y ahí obtenemos un beneficio. En otras palabras, estamos haciendo arbitraje P2P. Pero ¿qué pasa? Hay muchas veces que no encontramos esta brecha y pareciera que no hay arbitraje para realizar. Pero no hay nada más lejano a la realidad dado que podemos hacer muchísimos, muchísimos arbitrajes y los podemos crear nosotros. Sí, como lo escuchaste, nosotros creamos el arbitraje dado que vamos a utilizar anuncios, o sea, colocar anuncios para obtener un muy buen beneficio. Ahora, el tema más importante es ¿cómo colocar un anuncio inteligente? La verdad que esto se puede realizar estudiando muchísimo a la competencia y también conociendo de pie a cabeza nuestros métodos de pago. Una vez que nosotros hacemos esto, podemos colocar anuncios que van a ser exitosos. Lo único que tenemos que hacer es colocarlo y después es como salir a pescar. Hay que esperar para recolectar el fruto de nuestro trabajo. Bueno, básicamente en este video te voy a contar un muy buen secreto. Y es por eso que para continuar viendo este video te vamos a cobrar algo. Es simplemente un like y una suscripción a mi canal. Luego de eso puedes ver el video. Bueno, ahora sí vamos con el estudio de colocar estratégicamente estos anuncios. Bueno, si nosotros vamos a la sección P2P de Binance, podemos observar de que acá vamos a elegir la divisa, acá los métodos de pago, como siempre lo mostramos en otros videos anteriores. Así que no nos vamos a detener en esto. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a estudiar la estrategia a aplicar con dólares estadounidenses, o sea USD. El método de pago vamos a elegir en este caso PREX. O sea, vamos a estudiar varios métodos de pago, no solamente PREX, sino todos aquellos métodos de pago que utilizamos en el canal. Una vez que seleccionamos PREX, podemos observar de que se está comprando, o sea, nosotros podemos comprar al 5% más caro. Algo a tener en cuenta es de que Binance siempre te pone el filtro de comerciante verificado. Simplemente hay que sacarlo para ver todas las oportunidades. Una vez que lo sacamos, podemos ver que en realidad podemos comprar un poquito más barato al 4.2%. Bueno, esta persona en realidad no está vendiendo USDT a nosotros, por eso nosotros le podemos comprar. Entonces, si nosotros nos colocamos como anunciantes, tenemos que pararnos al revés. Este sería nuestra área de venta. Entonces, nosotros vamos a estudiar dos cosas. Una, la liquidez que tenga cada persona. Y otra, la amigabilidad de pago. Esta persona tiene una liquidez mediana, no es tan pequeña, y una facilidad de pago bastante buena. O sea, mínimo, el pago mínimo es 50 dólares. Por lo tanto, es un buen competidor, es un competidor fuerte, pero tiene muy pocas órdenes, lo cual puede traducirse a poca confianza. Entonces, podemos ponernos un poquito más caro. Abajo, este vendedor tiene menor cantidad de USDT, pero mayor facilidad de pago. Pero, de vuelta, el mismo problema. Tiene solamente 9 órdenes. Más abajo, vemos que hay comerciantes más experimentados, pero con menos liquidez. Ahora sí, podemos ver que hay competencia un poquito más fuerte, que tiene mayor liquidez, pero también tiene muy pocas órdenes. Así que vamos a bajar hasta ver, por lo menos, una liquidez de alrededor de 1.000 dólares. Bueno, esta persona, por ejemplo, tiene 954 USDT en tenencia para realizar el comercio. Entonces, nos podemos situar a un precio de venta alrededor de 1.052. Yo creo que ahí estaría bien, cosa de que se ejecute sí o sí la operación. Entonces, acá sería nuestro precio de venta. Por otro lado, este precio capaz que no es malo. Hay que ver la otra punta y ver a qué precio compraríamos nosotros. Hay que recordar que mínimo tenemos que tener una ganancia del 1% neta para que valga la pena el arbitraje. Vamos a ir a la sección de venta. Vamos a sacar el filtro y podemos ver que se está comprando al 2.3%, o sea, bastante más barato de lo que se está vendiendo. Acuérdense que estas personas ahora son compradoras. Encima, esta persona tiene muy poca liquidez y no tiene nada de amigabilidad de pago. O sea, si querés comercial con él, le tenés que comprar todas sus criptomonedas. Bueno, bajamos un poquito más y podemos observar que tampoco tiene mucha liquidez, tampoco tiene muy buena amigabilidad de pago. Esta persona tiene amigabilidad de pago, pero no tiene liquidez. Y bajamos y acá recién encontramos a una persona que tiene buena liquidez y que tampoco tiene tan buena amigabilidad de pago. El pago mínimo son 100 dólares, tampoco está tan mal. Así que nos podemos situar alrededor de estas personas y realizar anuncios de compra del 1.7, 1.6%. Entonces nosotros tenemos que colocar el anuncio. Bueno, repasemos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a colocar anuncios de compra al 1.016 y vamos a realizar anuncios de venta al 1.056. Ahí vamos a obtener una gran rentabilidad. Estamos viendo que es casi una rentabilidad que puede llegar al 4%, pero es bruta. Yo creo que netamente vamos a ganar alrededor del 2.5% por operación, lo cual no está nada mal. Es decir que con un capital de 1.000 dólares vamos a ganar alrededor de 25 dólares neto. Esos 25 dólares nos quedan en el bolsillo, por eso neto. Ahora vamos a seguir viendo estrategias, pero esta vez vamos a seleccionar otro método de pago. Vamos a seleccionar Facebank Internacional. Acá podemos ver que si sacamos el filtro, el precio más barato que nosotros podemos comprar es al 0.29, pero esta persona no tiene mucha liquidez. Ahora sí, esta persona tiene bastante liquidez. No tiene muy buena amigabilidad en el pago. Tiene pago mínimo de 200 dólares, pero es un competidor un poquito más fuerte. Esta ya tiene 30 órdenes y si vamos bajando también podemos ver de que la competencia va aumentando. Así que nos podemos pagar en las órdenes de venta alrededor del 3%. O sea, 1.03 podemos poner anuncios de venta a través del método de pago de Facebank. Vamos a ver para la compra. Para la compra vamos a sacar el anuncio y podemos observar de que está bastante, bastante barato. Pero repetimos, estas personas están comprando el USDT, pero no tienen mucha liquidez. Si bajamos, 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 bajamos. Acá encontramos a alguien con un poquito más de liquidez y tiene una flexibilidad de pago bastante buena. Entonces nos podemos situar en esta situación. Básicamente, ¿qué podemos hacer si tenemos Facebank? Poner órdenes de compra de alrededor del 1.2% y órdenes de venta alrededor del 3.1%. Ahí vamos a obtener una ganancia neta, casi neta, del 2%. ¿Por qué? Porque a diferencia de Pregs, Facebank en el comercio P2P no te cobra comisiones. Lo único que tenemos que pagar de comisiones es a través de la colocación de nuestros anuncios que nos cobra Binance. Y también vacila si es en pesos, dólares y en euros. En euros no tenés comisiones, es un dato muy importante. Y hablando de euros, vamos a estudiar la siguiente estrategia. Acá vamos a colocar euros y en método de pago vamos a colocar N26. Una vez que seleccionamos N26, acá fíjense que cuando ponemos euros nos va a quitar el filtro directamente. Ahí nos pone el filtro Binance. Y podemos ver que el precio más caro del que nosotros podemos vender USDT es 0.956 euros. Básicamente estas personas están comprando a este precio. Fíjense que tienen muy buenas liquidades, pero ya te digo que en N26 no hay mucha amigabilidad con los pagos. Y los pagos mínimos que podemos observar son de 400 y 300 dólares. Vamos a ver a la sección de compra. Y en la sección de compra podemos observar que esta persona nos va a vender los USDT a 0.96. Pero fíjate, no tiene nada de amigabilidad de pago. Acá tampoco. Acá tampoco. Vamos a ver quién tiene amigabilidad. Esta persona tiene amigabilidad, pero no tiene volumen. Por lo tanto, es lo mismo que nada. O sea, 11 USDT, nada. Y acá podemos observar que hay una persona que tiene 448 USDT y tiene muy buena amigabilidad de pago. Entonces estaría bueno colocar una orden de venta de 0.973 euros el USDT. Y una orden de compra de 0.955. Entonces ahí tenemos un gran desfasaje. O sea, estamos comprando a 0.95 euros y vendiendo a 0.97. O sea, que ganamos alrededor de un 2.5% también neto. Lo cual está bastante bien. Y acuérdate que esta rentabilidad es en euros. Así que así sería la primera parte de este video. En el que te muestro cómo colocar las estrategias de una forma bastante, bastante rentable. Pero ahora te voy a decir algo más. Inclusive esta estrategia la podemos combinar con otros exchanges. Podemos hacer el mismo estudio, por ejemplo, en Bybit. Y podemos ver cómo está el comercio P2P en ese exchange. Y muchas veces vamos a poder comprar más barato o vender más caro en ese exchange. O cualquier otro, por ejemplo, BitGet o BitMart. Y así hacer una operación. O sea, básicamente comprar barato en Bybit. Esos USDT lo transferimos en Binance y lo vendemos más caro. Obviamente que siempre colocando anuncios. Por lo tanto, tenemos que descontar las comisiones de Binance. Porque Bybit no te va a cobrar comisión por poner esos anuncios. Entonces vamos a ir a ver el panel de Bybit. A ver cómo está. Y una vez que nosotros colocamos el panel de comercio P2P. Podemos ver que es muy parecido al de Binance. Se puede comprar el USDT a precio de mercado si utilizamos WISE. Pero fíjate que esto es medio mentiroso. Porque si yo le quiero comprar a esta persona. Voy a poner comprar todo. Comprar. Me va a aparecer un cartel que no voy a poder realizar la compra con este vendedor. Por lo tanto, es bastante mentirosa ese anuncio. Pero fíjate que acá se está comprando al 2% más caro. O sea, que esta persona lo venden al 2% más caro. Si yo voy a la sección de venta. Podemos ver que esta persona lo está comprando al 15% más caro. Acá hay que tener mucho cuidado. Acá vemos un claro arbitraje. O sea, hay alguien que nos está comprando el USDT 15% más caro. Sí, como escuchaste, 15%. Pero cuando uno ve estos precios que son muy abruptos. Hay que tener mucho cuidado que no sean estafas. No digo que esta persona sea una estafa. Pero si alguien te está pagando un 15% de más. Hay que tener mucho cuidado antes de operar. Lo que se puede hacer con esta persona. A ver, yo qué haría. Realizaría la venta de USDT. Agarraría el pago mínimo. Que fíjate, el pago mínimo son 1.150 dólares. Una vez que me transfiere esos dólares a mi Facebank. Le voy a decir, mira, espera que yo los saque del banco. Y recién ahí te transfiero las criptos. Si no, no. ¿Por qué? Porque me da mucho miedo que sea una estafa. Fíjate que tiene 11 órdenes. Y de las 11 órdenes, 61% nomás de validación. Por lo tanto, me da mucho que pensar. No digo que sea una estafa. La verdad que no lo sé. Pero hay que tener mucho ojo cuando vemos estos precios abruptos. Bueno, sacando ese precio irreal. Podemos ver que esta persona está vendiendo al 1% más caro. Bueno, básicamente se está comprando al 2% y se está vendiendo al 1%. Encima, estas personas son competidores fuertes. Y el pago mínimo es de 200 dólares. Y el pago máximo de 3.000. Y tiene muchísimo, muchísimo capital. Vamos a bajar. Y podemos observar que no hay mucha facilidad de pago. Entonces podemos ir por esa competencia. Y recién en la segunda página podemos ver que esta persona está vendiendo al 1%. O sea que esta persona está comprando, mejor dicho, al precio de mercado. O sea, con pago mínimo de 10 dólares. Entonces nosotros podríamos colocar órdenes de mercado acá de el precio de mercado. O sea, básicamente compramos USDT en WISE a precio de mercado. Y después lo vamos a vender mínimo al 2% más caro. Y obtenemos un 2% neto si lo hacemos dentro de Bybit. Porque no nos cobra comisión por anuncios. Pero si podemos vender a mayor precio en Binance, que suele ser, podemos transferir esos USDT. Vamos a volver a Binance. Vamos a colocar de vuelta dólares. En métodos vamos a colocar WISE. Y vamos a ver a qué precio se está vendiendo. Podemos ver de que se está vendiendo al 1.1% más caro. Y se está comprando alrededor del 1.2% más caro. Bueno, en este caso, por ejemplo, capaz que no hay brecha. Habría que colocar anuncio y ver cómo se ejecutan. Pero se podría triangular de esa forma. Bueno, gente querida, esto fue todo por hoy. Si bien este video no fue una operación puntual, sino yo te estoy contando la estrategia. Pero considero este video demasiado, demasiado importante. Dado que te estoy contando cómo podés aplicar anuncios y realizar arbitraje de una forma rentable a través del comercio P2P. No vi un video así en todo YouTube, así que decidí compartirlos con ustedes. Así que bueno, te repito, si te gustó, un buen like y suscribirte al canal. Sin dar más vueltas, nos vemos en la próxima.